Hoy vas a abrir que las trancas, antes que salga el museo y vas a llevar el anca A la mujer que yo quiero, a la mujer que yo quiero Por ahí darte que la muerte, que andas subiendo los pasos Y yo digo que la suerte mía de llevar a tus brazos, entonces podré besarte Aunque me den de balazo, aunque me den de balazo Por ahí darte que la muerte, que andas subiendo los pasos Y se ven que por aquí resumen de ser matones El miedo que yo les tengo, no traigo aquí a los pelos, no traigo aquí a los pelos El miedo que yo les tengo, no traigo aquí a los pelos, no traigo aquí a los pelos Y se ven que me andas dejando con ansia y desesperada Y va que me estoy pidiendo por conocer mi pala Y me he tocado el santo Saliendo sangre en polva, corriendo sangre en polva Y me he tocado el santo Y me he tocado el santo